El presidente de la Corte Suprema, ministro Haroldo Brito, se reunió con la nueva directiva de la Asociación Nacional de los Receptores Judiciales, quienes se presentaron y le comentaron las diversas problemáticas en sus labores. Los receptores judiciales manifestaron que hubo una buena acogida del representante del máximo tribunal. Le comentamos más o menos nuestro trabajo, él tiene claro en qué consiste, pero más o menos alguna problemática y las cosas a mejorar. En el futuro, porque la carga de trabajo cada año es mayor, entonces nosotros, atendidos los nuevos tiempos computacionales, necesitamos también soluciones a algunos tipos de problemas y era más que nada comentar ese tipo de problemática en el trabajo diario. El pasado 7 de octubre se desarrolló el V Festival de la Cultura y las Artes del Poder Judicial, que en esta ocasión tuvo como sede la ciudad de Concepción. En ediciones anteriores se realizó en Punta Arenas, Valparaíso y Santiago. Diversos artistas mostraron sus destrezas en el Teatro Bio Bio, un panorama que estuvo abierto a la comunidad, la que pudo retirar sus entradas en la Corte de Apelaciones de Concepción y en la Corporación de Administración del Poder Judicial de la Ciudad Penquista. El encuentro es parte de las actividades de la Semana Judicial 2018. Ha sido un éxito porque tuvimos gran concurrencia de público, no solo de la familia judicial, sino que de la concepción y sus alrededores y creo que se ha mostrado toda la cultura y arte que tienen los funcionarios del Poder Judicial y que no solo se reduce a sus funciones diarias, sino que las manifestaciones que hoy día hemos podido percibir. La Dirección de Comunicaciones del Poder Judicial, encabezada por Lucy Dávila, dictó el segundo taller de periodismo judicial para los comunicadores de Chiloé, en la región de Los Lagos. Diversos expositores entregaron sus conocimientos y se dio una instancia de retroalimentación, donde fueron resueltas las dudas de quienes asistieron a la clase que se dictó en el Tribunal de Juicio Oral en lo penal de Castro. En una ceremonia encabezada por el ministro de la Corte Suprema, Jorge Damm, el presidente de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Michel González, y el director de la Corporación Administrativa, Ricardo Guzmán, se realizó la entrega de los certificados de acreditación de calidad para tribunales de la jurisdicción de Rancagua. 16 de los 25 tribunales repartidos en esa judicatura se encuentran acreditados por el Poder Judicial en cuanto a la gestión de tribunales, lo que da beneficios directos a los usuarios como también a los mismos funcionarios. Una satisfacción tremenda. Cuando se llamó al concurso de acreditación de los tribunales, nos imaginamos que iban a ser muchos los tribunales que iban a postular. Nosotros nos comprometimos, el 100% de los tribunales a postular, a acreditarnos, porque estimamos que efectivamente la calidad es algo que le tenemos que entregar a los ciudadanos, y cuando nos señalan que esta ceremonia se iba a realizar en Rancagua, para nosotros fue una muy buena noticia. En todas las regiones del país se había desarrollado y solo faltaba la metropolitana. Las mesas de trabajo interinstitucionales del SENAME ya fueron completamente conformadas. En Santiago hay dos sedes, una en la Judicatura de San Miguel y otra en Santiago. Se tocaron en definitiva cuáles son algunos de los principales problemas que tenemos como para empezar a trabajar en conjunto para ir resolviéndolo, como pueden ser la lista de espera, como pueden ser algunas necesidades especiales de algunos niños que están en residencia y así otro. Y nos hemos planteado la forma de trabajar hacia adelante con los distintos actores que participamos de esta mesa. La misión de esta mesa es mejorar la coordinación y el trabajo en conjunto para ir superando la gran cantidad de problemas que tiene el sistema en la actualidad con respecto a los niños, niñas y adolescentes.